Yo doy una pobre canción Al fondo y a la izquierda se divisa la torre blanca de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, construida por los padres jesuitas en 1732. Es un exponente de la arquitectura colonial de Buenos Aires y se destaca su doble españada, la torre derecha. A su lado, la entrada del cementerio de la Recoleta, el primer cementerio público de la ciudad, abierto en 1822. Allí, en mausoleos, que son joyas arquitectónicas y obras de arte, descansan los restos de grandes personalidades y destacados políticos que forjaron la historia de nuestro país, por su patrimonio escultórico y sin duda una de las necrópolis más importantes del mundo. La ciudad de Buenos Aires A tu izquierda verás el Alvear Palace Hotel, uno de los más tradicionales de Buenos Aires. De líneas francesas fue inaugurado en 1932 y en su interior la gran galería central está inspirada en los grandes transatlánticos del siglo XX. Transitamos la avenida Alvear, trazada por el ex intendente de la ciudad, Don Torcuato de Alvear, en homenaje a su padre, Carlos María, un importante político militar del siglo XVIII. Los paseantes avanzan entre palacetes, tiendas de lujo y galerías de arte. La pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extrañas.